hola qué tal muy buenas tardes de una otra vez más a otro vídeo en esta opción de tengo lo que es el horóscopo para el signo de virgo por lo que sería la segunda quincena del mes de septiembre vamos a ver qué tipo de situaciones puede vivir en esta quincena en este periodo igual te recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente a tu signo lunar que puedes encontrar en la descripción de este vídeo y estás conectando con tu abundancia estás conectando con tu universo estás conectando con el universo como tal con dios con los ángeles los días sobre todo tú con tu conciencia superior como tal porque porque tienes el poder del infinito en tus manos veo muchas personas haciendo reiki o aprendiendo reiki como tal veo muchas personas con dinero en las manos generando tener la capacidad de generar a través de sus manos de su energía de su trabajo pero mucho equilibrio a nivel económico o sea como que van a venir ofertas de trabajo van a venir a dinero como una de los premios me están diciendo vamos a sacar estas cartas pero hoy salieron seis que me hablan también de situaciones tres como en un proceso de sanación de transformación tienes una energía muy poderosa me están diciendo estás trabajando mucho para la abundancia y vas a empezar a manifestar muy 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 fuerte el 10 de copas te habla mucho de situaciones donde primero que nada te has dedicado a sanar a la familia a sanar karma a sanar situaciones fuertes sanar emociones energías y sobre todo liberarte de todo aquello que te hayas cargando de la parte familiar papá mamá abuelitos todo lo que tenga que ver con él con los ancestros pero no estar cargando con ellos pero no estar cargando lo que no te corresponde y obviamente todo eso te está ayudando a transformar y a subir tu vibración se transforma tu vida hacer cambios y a subir tu vibración estás conectando con una nueva ahora es que me están diciendo no es una de confort como tal pero hay que entender la zona de confort claro que es muy buena porque primero que nada te genera rutinas segundo te genera estabilidad eso es algo que todos los todos los decisiones que tú tomas dentro o fuera de la zona de confort tiene sus dos lados el lado bueno y el lado malo que al final de cuentas son interpretaciones de lo que te conviene bien o mal esa es una interpretación de lo que te conviene lo que para ti te hace bien a la corporata personal le hace mal ok porque digo esto porque siento que tu zona de confort en este momento es bastante buena o va a ser bastante buena porque vas a encontrar un equilibrio en tu trabajo en lo económico en lo social en las amistades o sea vas a distribuir tus actividades con la familia con tu trabajo con tu estudio con tu pareja si la tienes con tus hijos con con el estudio si quieres hacerlo con él situaciones que tú quieres hacer salir con tus amistades o pasar tiempo a solas o por leer un libro o jugar videojuegos ver películas etc ok aquí me están diciendo o sea distribuir por porciones si te fijas porque tienes el pastelito que le falta una porción distribuir por porciones o sea darle tiempo de ti a cada cosa que para ti es importante y tener una rutina suficientemente buena y organizada para tener tiempo para todo para todos y no sentirte culpable si no te alcanza el tiempo para estar con alguien o para hacer algo simplemente lo puedes hacer el otro día no pasa nada ok dependerá de tus prioridades como tal siento que muchos de ustedes también están haciendo una gran transformación en hábitos sobre todo hábitos alimenticios hábitos económicos también puede que estén sanando si te fijas te veo como celebrando algo te voy celebrando situaciones pues es que creo que si en septiembre en septiembre es la desde agosto a septiembre sería ahora sí que el cumpleaños de virgo no está la fecha de bien como tal y parte de septiembre y puede ser tu cumpleaños entonces puede ser que estés de cumpleaños puede ser que estás celebrando algo con respecto a la familia puede ser que estés celebrando algo con respecto al trabajo pero viene como una celebración porque tienes el pastel y te ves muy bien acompañado animales con animales no es esta palabra pero estoy diciendo animales pueden ser guardianes pueden ser espíritus guardianes como tal maestros espirituales pueden ser espíritus de tu familia como tal que te están acompañando para ayudarte y guiarte para celebrar contigo aunque tú te sientas solito creo que no te sientas solito como tal o personas que traen son como muy nobles muy pacientes están contigo y te van a ayudar a celebrar te van a celebrar contigo como tal quizás tu familia no son muy grande o esta familia en realidad sea una familia como tal de amistades que amigos muy muy buenos muy cercanos que consideras parte de tu familia como tal siento que de alguna forma tú eres una persona que eres más consciente también de tu poder del poder decidir qué hacer del poder cambiar tu vida si se lo decides porque me están diciendo eres una persona como que está encontrando el equilibrio como tal me están diciendo rey de pentácolos cabello de pentácolos estás de alguna forma te están diciendo algo relacionado con un regalo puede ser o se vuelve a lo mismo a la parte del cumpleaños o la parte de celebración una invitación a comer y pasar tiempo con los amigos de pasar salir con alguien y tener un pretendiente me habla mucho de es que me están diciendo que como que estás atrayendo a tu alma gemela a tu llama gemela o alguien muy similar a ti porque aquí hay dos monedas hay dos estrellas y hay un infinito que está entrelazándose entre los dos por lo tanto siento que ustedes dos son como dos estrellitas y te fijas si le quitas este lado es como una estrellita alrededor de que tiene alrededor una círculo de energía que se están entrelazando siento que estás atrayendo a una persona incluso hasta famosa que tiene muchísima luz tiene una conexión muy fuerte contigo por eso digo que pudiera ser tu alma o llama gemela y sí que va a traer muchísimos cambios en tu vida creo que incluso vas a estar conociendo a tu familia también o estelar porque me hablan de estrellas estelar o tu familia álmica como tal son personas que vienen de una vibración muy parecida a la tuya con gustos muy parecidos a los tuyos con vidas incluso muy parecidas con experiencias también como muy parecidas con proyectos o valores muy parecidos a los tuyos con los cuales te vas a llevar súper bien más conectar muy profundamente y vas a aprender mucho de ellos ellos de ti y aquí me hablan también obviamente lo que te mencioné no la parte de estructurar tu rutina como tal para tener tiempo para todo lo que a ti te gusta es cierto a veces el tiempo no alcanza mucho por las prisas del trabajo por las cuestiones a lo mejor de la escuela sobre todo si tienes los trabajos o si tienes trabajo y escuela o diferentes actividades no esto ya dependerá de cada uno creo que es una lectura general como tal pero sé que te hablo un poquito de lo que tú puedes hacer como tal o un aconsejo que te puede ayudar en este caso me hablan también de va a llegar como algo es que yo siento que tienes todo pero siento que todavía te falta algo por vivir como tal algo por experimentar siento que va a llegar como tu complemento si te fijas porque estas dos cartas es como si a este pastelito es que en este pastelito le está faltando un pedacito y este personaje se te lo está ofreciendo o sea no es como que tenga falta como tal o seas muy no estés muy triste porque no lo has vivido o no lo has experimentado sino más bien va a llegar una persona especial a tu vida que te va a ayudar a experimentar o a vivir cosas nuevas que no has experimentado una pareja bonita una pareja buena una pareja amorosa una pareja comprometida como tal una persona de amistad puede ser también que sean como como todos amistad literalmente aunque solamente sean amistad como tal siento también aquí la torre es que es algo inesperado va a pasar algo muy divertido muy extraño pero es que siento mira si te fijas esta roquita es consciente de lo que viene y sobre todo está sonriendo o sea está no se cansa percibir con el detalle esta brujita está sonriendo porque esto la mejor pasó inesperadamente que sí fue causante ella de a lo mejor de esto voy a esta torre pero o de invocar a las energías que destruyó en esta torre pero siento que esa brujita está feliz porque algo terminó en tu vida fue literalmente esta brujita eres tú o porque algo llegó aunque no te quieren decir que es todavía pero siento que es es una persona es una invitación a salir o es una persona o es un pretendiente o es un trabajo o es algo es algo que va a llegar a tu vida va a ser una cuestión inesperada la mejor se van a conocer en una comida o la mejor se van a ver se van a reconocer en una comida o se van a atraer en una comida a qué me refiero con que a lo mejor puedes estar comiendo o cenando con tu familia en un restaurante y de pronto veas a alguien del pasado o de pronto veas una persona que te gusta muchísimo y van a hacer clic literalmente y la mejor se van a dar sus teléfonos o se van a poner en contacto siento que es como si el universo estuviera siendo completo están como apuntando hacia otro lado pero quieren que tus guías aquí están tus días quieren que tú estés con esta persona no tanto porque sea obligación estar con esta persona sino porque la persona que tú has estado pidiendo por mucho tiempo la persona que te gustaría conocer está muy cerca de ti literalmente me están diciendo a un lado de ti solamente que aún no le ves porque está si te fijas está con un poquito pudiera ser este poquito que en realidad sería como más o menos así la imagen y me hablan de situaciones donde alguien viene volando o donde alguien viene como de más arriba no se alcanza a percibir el detalle está aquí está alguien sentado puede ser que seas tú quien esté viajando puede ser esa persona que no esté viajando pero se van a como a es que me están diciendo como que alguien está vendiendo algo o incluso tú si tienes su propio negocio y esta persona va a venir a comprarte o va a venir a adquirir cierto producto cierto servicio o te va a pagar por algo o te invitar a comer o se van a conocer o tú vas a pagarle a esa persona por algo por un servicio o por una vamos a comprarle algo como tal o vas a invitarle a comer también sapeo como un intercambio de que este personaje está pagando se está dando dinero y este personaje está dando un pastel puede ser que a lo mejor pagues por y no necesariamente puede ser un pastel eso puede ser un servicio me están diciendo dentista por ejemplo ya dentista de pronto la primera vez que vas al dentista y de pronto como que hay un clic con tu dentista y hay una cuestión rara donde terminan invitándose a salir o con el asistente o el asistente del dentista como tal o con el médico o con el mecánico o con el de la tienda o con el del supermercado o con el del banco alguna cuestión así rara porque me habla mucho como que va a haber un intercambio como que va a haber algo que ambos van a estar haciendo en el mismo lugar y van a llamarse la atención uno del otro puede ser por ejemplo con un mesero o con una mesera vaya como tal y tú de le tengas que comprar algo o en una pastelería o en un restaurante o en una vallada va a haber un intercambio que y me están diciendo son dos energías muy parecidas y están y esta persona pertenece a tu familia álmica tu familia así que sí álmica que incluso en otras vidas pasadas pudieron haber sido parte de la familia sanguínea como tal pero nunca fueron pareja me están diciendo en este momento puede que exista la posibilidad de ser pareja y me hablan también de situaciones que llegan inesperadamente puede ser en un día con mucho viento en un día con tormenta en un día con lluvia en un día es que me están diciendo muchas hay muchas posibilidades lo que sí siento es con que me están diciendo un rayo que cada un tornado mucho viento como tal muchos cambios mucha atracción tal para cual están diciendo y tener energía muy potente ambos son personas que están que van a llegar porque digo muy potente porque ambas personas son muy mágicas son muy fuertes son se han trabajado mucho son personas muy sabias son personas que generan cambios muy fuertes son me están diciendo elemento viento o elemento fuego en este caso o incluso tierra si te fijas la tierra está en el centro me están diciendo aquí aries perdón aquí tienes aries leo sagitario tienes géminis libra acuario acá tienes tauro virgo precón y es curioso porque los elementos les están cuidando se tienen guías muy potentes también que les están ayudando a encontrarse yo siento que viene alguien por el hecho de tu estar trabajando tu linaje tus emociones estar trabajando en ti en tu crecimiento como tal crecimiento laboral en tu estabilidad económica en tu estabilidad emocional estás logrando subir o cambiar tu vibración como tal y estás atrayendo a nuevas personas y dentro de esas nuevas personas de ese grupo de almas que vienen a conocerte o que vienen a interactuar contigo para vivir nuevas experiencias vas a conocer a alguien muy especial me están diciendo es que esto tiene que ver con tu vibración te lo repiten aquí y te lo dicen acá dos personas iguales es por eso que te fijas dos personas iguales son dos monedas son dos estrellas y tal cual y no debes de sorprenderte si te puedes sorprender un poquito por el hecho de que conozcas una persona incluso hasta famosa o conozcas una persona súper guapo súper guapa súper bello millonario incluso sé que se van a soñar pero si es que lo que me están diciendo o sea que no te sorprenda que venga una persona que genera mucho que es literalmente es un 10 porque tú también lo eres porque el hecho de que tú estás creciendo estás trabajando en ti aunque quizás no seas millonario como tú quisieras o no tengas mucho como tú quisieras o no hayas logrado tanto como tú quisieras estás logrando estás manifestando está sanando tu vibración está cambiando y por lo tanto te mereces todo es lo que te están diciendo aquí de este personaje que es el mismo elemento que éste que está quizás en este momento te está tocando crecer a ti y la otra persona ya tiene mucho o ya ha vivido también experimentado tiene un mejor cargo que tú a nivel económico pero no quiere decir que tú no puedas alcanzar esa etapa no puede decir que tú no puedas alcanzar esa esa vibración como tal piden a de hecho incluso vienen me están diciendo es que está muy marcado el hecho de o son almas o son llamas gemelas o son almas afines pero con la finalidad de aprender algo juntos y experimentar algo juntos muy fuerte algo relacionado puede ser con la estabilidad como tal o de experimentar la parte de pareja o la parte sexual la parte carnal como tal puede experimentar algo muy así que material pero en lo bonito o sea algo muy saludable porque tienes mucho color verde aquí e incluso acá arriba si te fijas es una relación que va a estar bendecida por el universo por dios por los ángeles por los días porque es algo que estás atrayendo desde el corazón algo que está en tu destino y sobre todo es algo que te va a ayudar a crecer que me hable mucho y me habla mucho que esa persona es muy dulce muy trabajadora obviamente es muy dulce es muy noble es muy paciente no voy a repetir la palabra paciente te comenté el dentista doctor algo relacionado con la medicina con las terapias como tal a pasar algo muy extraño pero bonito este va a ser muy curioso como tal una caída una parte de equilibrio y luego relacionado también con las comidas dulces te lo dije no una pastelería un pastel una comida un restaurante pero pone atención a lo que a lo que está a tu alrededor me están diciendo esto es con un magnetismo que incluso no es capaz de ver aquí está tu energía está creciendo estaba llamando más tu energía se está ampliando pero es potente y es fuerte su energía de luz energía de amor porque está buscando a esa otra parte no es que le falte la otra parte o no es que esta persona venga sea como como tu otra mitad tú eres un ser completo la otra persona es un ser completo y lo que están diciendo es que su energía está creciendo porque están muy cerca porque se están atrayendo son como los imanes como dos imanes en polos opuestos no por qué imanes de polos el mismo polo se van a repeler sino porque en este momento se están buscando para atraerse no porque una persona tenga que ser mujer otra persona tenga que ser hombre o una persona que tenga que ser femenina otra persona masculina pero se hablan de energías que y volver a algo muy muy interesante en este periodo en esta quincena es que me habla mucho de que alguien viene de vuelo incluso viene volando como de otra ciudad de otro país e incluso otro continente porque pudiera venir de alguna ciudad donde hay un río o de la playa como tal porque tienes el mar acá tienes un río pero sí que va a traer va a venir como mucho equilibrio y sobre todo ver algo muy mágico que te va a llevar a conocer porque es que va a ser algo es que aquí un tornado activo en rayos hasta la naturaleza está haciendo complot para que se conozcan algo por destino te va a pasar muy bonito sobre todo porque siento que viene una persona muy especial para ti es un amor muy bonito pero sobre todo es una relación muy equilibrada y muy respetuosa pero buena virgo que venga lo mejor que conozcas a esta persona que se manifieste todo lo que hay en tu corazón y que recibas muchísimas bendiciones hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado dale like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego